Solamente queda tiempo hasta este domingo para postular el candidato al premio a banderados de la Argentina Solidaria. Así que postulalo, apurate, emprendedores sociales, líderes solidarios, personas que estén comprometidas con los demás. Además les vamos a contar cómo tienen que hacerlo en este momento. Es muy simple, vamos a ver las instrucciones. Vamos a ver primero qué nos decían algunos personajes sobre este premio a banderados. Estamos buscando gente que haga algo por los demás, no importa la entidad, no importa que haga una pirámide o una cosa a lo mejor chiquita en su barrio. Lo importante es que haga alguna cosa, que lo proyecte, que proyecte sus deseos, lo mejor de sí mismo. Estamos buscando a esa gente y te pedimos que participes con nosotros. Porque su ejemplo va a llegar a millones de argentinos, porque nuestro país necesita más historias inspiradoras de solidaridad y perseverancia. Entérate más en www.el3ctv.com, Abanderados de la Argentina Solidaria. Postulalo en Abanderados de la Argentina Solidaria. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Es muy fácil postular, por eso lo repetimos, para que lo hagan, ¿no Fede? Hay que entrar a el3ctv.com y a partir de ahí arrancamos. Acuérdense que hay tiempo hasta este domingo. Esta es la página, el 3ctv. A la izquierda van a encontrar el banner celeste con la cara de María Laura. Ahí ya están adentro, de Abanderados. Les van a pedir algunos datos de ustedes, datos básicos, de quién sugiere. Y después a quién sugieren, datos básicos de la persona. Qué es lo que hace, en dónde, cuánto tiempo hace, a qué población se dedica. Acuérdense que hay 300.000 pesos en premios por todo esto. ¿Tiempo hasta este domingo? Hay cientos ya, ¿eh? De gente postulada. En todo el país hay gente que se dedica a esto. Tienen tiempo hasta el domingo. Les recordamos que lo pueden hacer también a través del Facebook y de Twitter, de Abanderados, arroba Abanderados, arg. Y en Facebook, facebook.com barra premio a Abanderados.